Este, miren, el día de hoy estamos todos reunidos aquí porque estamos pidiendo la destitución irrevocable del director de este plantel. Las razones son muchas, la verdad, este, aquí hay un, este, una gran cantidad de estudiantes que estamos inconformes con las actitudes que toma el director hacia nosotros. ¿Qué tipo de actitudes ha tomado? Este, miren, van desde agresión verbal, manera grosera de dirigirse hacia nosotros, hasta agresión física, exactamente. ¿Al fin agredido? Este, la compañera aquí presente, de hecho ya existe una demanda ante derechos humanos, este, para que destituyan a la persona, este, ahorita estamos haciendo esta presión para que se acelere ese procedimiento y la persona salga, este, la verdad es que no estamos contentos con que esta persona siga aquí. ¿Qué respuesta les dieron? Digo, porque no es la primera ocasión que hicieron. No, no es la primera ocasión clara, ya que la verdad, esto ya había pasado el lunes anterior, sin embargo, mañana son exámenes de admisión y se decidió hacer hoy por la presión que podríamos generar ante oficinas generales, pero sin embargo, su respuesta ha sido negativa y su postura sigue igual hasta el momento. Ustedes no se van a mover de aquí hasta que no nos vamos a mover. Oficinas generales vino a platicar con nosotros, pero claramente se vio que está en apoyo hacia nuestro director.